En vivo además, era un día importante de hecho para el Partido Colorado, junta de gobierno, reunión, se habló del tema recursos, del tema endeudamiento y de quienes van a ser los encargados de poder firmar este endeudamiento. Así que vamos ya a la información en vivo con Jorge que nos va a contar mayores novedades en esta tarde. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo te va? Muy bien Diego, el saludo para ustedes, el piso para toda la teleaudiencia y es así mismo, hace cuestión de minutos culminó esta importante reunión, una sesión ordinaria aquí de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, donde se trataron varios temas, como bien ustedes ya lo anunciaban, el principal tema era este pedido de préstamo que se acordó, por lo menos dentro de esta reunión, dentro de esta sesión, un monto de 37 mil millones de guaraníes. Y finalmente van a estar firmando estos documentos y toda la parte administrativa será delegada al señor Juan Carlos Galaverna y a Friedman, en este caso vicepresidente primero y vicepresidente segundo respectivamente de la Junta de Gobierno. A esta hora hay un encuentro político, por eso mucho barullo en la zona y se viene la lluvia nuevamente y por lo menos lo último, lo concreto es que tanto el vicepresidente primero como el vicepresidente segundo finalmente van a ser los representantes administrativos actualmente del Partido Colorado. Esto en una decisión unánime demostrando así de que el Partido Colorado está unido, según lo que decían algunos representantes referentes de la ANR al cúlmino de esta reunión. Entre ellos conversábamos con Nicanor Duarte Frutos, quien decía que el partido está más unido que nunca y que están apoyando la candidatura del único candidato de la ANR para la presidencia de la nación. No, las campañas van a pretender obviamente generar una sensación de pisura, de incertidumbre. Es normal en un proceso electoral que los adversarios traten de minar la fuerza, la cohesión, la unidad y la fortaleza del adversario. Pero el coloradismo, además de tener un gran oficio de poder, sabe lo que en este momento necesita el pueblo, la sociedad. Somos el partido del orden, el partido que vamos a garantizar el orden, la estabilidad y por sobre todo la gobernabilidad del sistema democrático. Siempre lo hemos hecho, con las diferencias que tenemos y con los problemas que han surgido a lo largo de nuestra historia, pero esa es la realidad. ¿La unidad total se da hoy? ¿Ya no hay rencor dentro del coloradismo? La palabra rencor habría que buscar mayor explicación en el campo psicológico. En el coloradismo hay vocación de poder, hay vocación de unidad y las diferencias siempre van a existir. Lo importante es que sepamos resolverlas sin perder el horizonte común y la vocación de poder. Así han llamado a estar atentos en ese sentido, presidente, porque desde la oposición van a buscar desquebrajar esta unidad. Claro, pero es normal que ellos lo hagan, porque en una campaña electoral cada proyecto trata de debilitar al otro. A veces de manera objetiva, a veces en base a campaña difamatoria, pero el coloradismo ha superado todo este trance. Y tenemos un candidato que está generando una gran confianza en el partido y más allá del partido. Y especialmente en sectores jóvenes, tenemos una dupla que representa un poco la generación actual, que representa la modernidad, el momento, la necesidad de los cambios, de los relevos. Y eso se traduce en la figura de Santiago Peña y de Manguialiana. ¿Este es el sello de la unidad del abrazo republicano, doctor? El abrazo republicano es un gesto más emocional. Acá hay el propósito de victoria, de triunfo, de unidad. En la diversidad, no solo, obviamente, ningún partido que pretenda cabalgar sobre el pensamiento único puede tener éxito. Acá hay una unidad en la diversidad, hay un movimiento donde yo estoy, donde estamos muchos. Fuerza republicana que lidera al presidente de la república, Estado norcolorado. Otros movimientos, pero en este momento somos, como decía el tribuno colorado, el amigo Bachi, como decía él, somos toda asociación nacional republicana. ¿Se saca en un peso como colorado el hecho de que Cártez nos firme la solicitud, presidente? No sé. Acá lo importante es que el partido pueda gestionar administrativamente los recursos. El problema personal que pueda existir no podemos nosotros resolver. Somos un partido político y nuestro objetivo es construir adhesión popular y confianza social. ¿Cómo se llevó a este consenso? ¿Hubo reuniones previas a este encuentro para este consenso finalmente? Sí, muchas reuniones. Aquí no se ha violado absolutamente ninguna norma, como decía el amigo Riera, mencionando la pirámide de Kelsen. Acá no ha habido ninguna transgresión. Se ha respetado el orden constitucional, las leyes, las normas, el código electoral y la ley de financiamiento. Se ha actuado de manera correcta. Mario, ¿a lo acompañaba esta situación? Absolutamente. Hoy el presidente estaba señalando en un acto la necesidad de que el pueblo colorado acompañe al candidato a presidente Santiago Peña. Y nosotros confiamos en Santiago Peña porque él ha dicho que no va a gobernar con los gerentes. Que va a gobernar, no lo digo yo, dijo el compañero candidato futuro presidente de la república que él no va a gobernar con los gerentes. No es una descalificación de los gerentes, sino dijo que va a gobernar con los mejores cuadros técnicos y los mejores líderes políticos del Paraguay. Y me parece que es una buena especificación de los roles que tenemos que cumplir en la sociedad. Los gerentes están para el comercio, están para los negocios. Los cuadros técnicos que tienen saber específico deben también contribuir con el Estado, cuya tarea es cada día más compleja. Y los líderes políticos trataron de construir el consenso, la gobernabilidad, el sistema democrático y contribuir al viento al general. Bueno, a las 17 horas puntualmente arrancaba esta sesión ordinaria. ¿Y dónde empezó este problema? O sea, teniendo en cuenta los antecedentes de las internas del partido Colorado, recordarán ustedes, compañeros, que había una disputa muy fuerte entre los dos principales movimientos de la ANR. Y bueno, hoy habían dos posturas previas a esta reunión, que era justamente nombrar al tesorero y también al protesorero. El tesorero en nuestro caso sería, o es, el diputado Tadeo Rojas y el protesorero el señor Fernando Ayala. Y por otro lado, el tema del vicepresidente primero y el vicepresidente segundo, que finalmente fue la votación mayoritaria. Por unanimidad, se dio entonces el cargo o esta responsabilidad al vicepresidente primero y al vicepresidente segundo. Hablamos justamente de estas dos personas quienes ya mencionábamos. Y de esta manera ellos van a estar tomando las responsabilidades administrativas delegadas a través de la Junta de Gobierno a estos dos miembros, que son de diferentes movimientos y de esta manera se da prácticamente una unión representativa dentro de lo que es el partido Colorado. Bueno, gracias Jorge. Estamos pendientes. Reiteramos entonces. Fernanda Ayala y Tadeo Rojas, Diego. Van a firmar. ¿Son los encargados y fueron delegados como para firmar? No, no, no. Galaverna. Galaverna y Friedman. Pero Galaverna y Friedman son los delegados, o a ellos se les delega para los gastos corrientes de la ANR. Los que van a hacer la firma del otro, de lo que tiene que ver con la solicitud de crédito, tengo entendido que son ellos los que vos mencionabas, Jorge. Ayala y Tadeo Rojas. Fernando Ayala. Sí, o sea, la votación se dio a favor de Fernando, o sea, en este caso de Galaverna y de Friedman, quienes son los miembros que van a estar encabenzando y firmando, según por lo menos lo que decían, dentro de lo que era esta reunión, esta sesión ordinaria, los documentos y los encargados, obviamente realizar toda la parte burocrática, de ver, de gerenciar todo este dinero, que son 37 mil millones de guaraníes, mucho dinero, para hacer el tesorero y el protesorero respectivamente. Bueno, gracias, gracias, Jorge. Estamos nosotros de vuelta ya con nuestros temas de esta jornada, con esta decisión también que va a pesar sobre dos representantes del Partido Colorado para la firma, digamos, y asumir las responsabilidades también. Con los bancos de plaza, porque hay una financiación necesaria para sus campañas. Exactamente, 37 mil millones de guaraníes. No, nuestra invitada no se aguantaba ya la gana de las cosas que decía sobre el Nicanor. Bueno, la saludamos ya a la diputada Katia González, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo me va? Muy buenas noches, ¿cómo están? Y bueno, después de escuchar a gente vai, como dice mi abuela, gente vai. Hoy se comprueba que realmente la ANR en su claque, en su cúpula, es una asociación lícita para delinquir y para proteger delincuentes. ¿Por qué? Y porque realmente lo que ellos están haciendo con esta decisión es finalmente terminar de blindar la imposibilidad real que hoy tiene el titular de la ANR de hacerse cargo de la conducción política y económica de esta nucleación política. ¿Cuál era el camino? Y el camino es la sustitución, es tomar la decisión de realmente sanear sus cuadros y de decir qué es lo que más le conviene. Porque en este sentido, la imagen que estamos dando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por sobre todas las cosas, es que un partido político que finalmente se constituyó, debería constituirse en un centro de pensamiento del desarrollo político, de ser bisagra entre el Estado y el ciudadano en la intermediación de la solución de sus problemas, tiene hoy una persona que está sindicada por un gobierno, por el Departamento Financiero de los Estados Unidos, en cómo significativamente corrupto, además de eso, tiene una sanción financiera que le impide desarrollar su vida económica de manera normal. Y finalmente ellos deciden que esta afectación personal pase forzando el estatuto, ojo con eso, ellos fuerzan el artículo para poder darle, digamos, el margen de maniobra a dos personas que también, uno Caldera Laverna y el otro Rodolfo Fridma, una persona imputada por el mal manejo de la merienda escolar en la gobernación del Guairá, una persona que también no tiene ninguna altura moral. Esta es una declaración total. Y a vos te parece que no tiene posibilidad el presidente de hacer esta delegación, de delegar de esta manera. A mí me parece que si nosotros queremos realmente dar el ejemplo de que nos interesa el bien común... Pero políticamente no es lectura. Esa es mi lectura, si es que nosotros tuviéramos ese problema en el Partido de Encuentro Nacional, yo te puedo asegurar que las instituciones son más importantes que los hombres. Los hombres no son más importantes que las instituciones. ¿Cartel tenía que salir de la presidencia? Tenía que renunciar. Y eso tenían que haberle pedido sus correligionarios. Si realmente les importara tanto el partido como dicen que les importa. Pero eso no le va a debilitar como partido. ¿Por qué? Al contrario, da un mensaje inspirador. Da un mensaje súper inspirador. Y a las bases no le va a afectar esa unión. Bueno, yo no sé, tengo una lectura tan diferente de la claque, ¿verdad? Entonces, yo creo que una señal como esa hubiese sido un mensaje muy fuerte para esta elección. ¿Qué pasa con nuestras instituciones? Digo en el sentido, por ejemplo, ahora los bancos. La situación es pública. ¿Los bancos van a aceptar, digamos, los bancos tienen algún tipo de... Tienen control, de hecho, los bancos. ¿Van a aceptar esta...? Yo creo que la superintendencia de bancos debería además expedirse sobre esta peculiar situación que puede, digamos, contaminar todo lo que significa esa estabilidad que se ha conseguido en el sistema financiero paraguayo, ¿verdad? Entonces, no creo que les sea tan fácil. Y seguramente que pasará por sus directorios, pasará por un análisis también de confiabilidad. Porque finalmente ellos tienen también sus corresponsalías que ponen en riesgo. Porque recuerden que Estados Unidos además dijo que no iba a aceptar ficciones jurídicas ya en esta decisión que está tomando Cartes de transferir supuestamente sus acciones para no estar vinculado a las firmas que hoy tiene operando. Perdón, Diego. ¿Y esto de delegar sus firmas no es también una especie de operación de fachada? Pero por supuesto que es una operación de fachada. Por eso te digo, la gran apuesta de la ANR hubiese estado en que se le pida dar un caso al costado hasta que él solucione su problema. Eso hubiese sido una señal fortísima que ni nosotros podríamos desde la oposición destruir. Pero terminan eligiéndole al más nefasto de todos que es Calega La Verna y a una persona que también está imputada por negocios ilícitos como el caso de Friedman. Ahora, con respecto a lo que es la situación también, porque perfecto, la designación viene de afuera, las sanciones económicas sí ya son distintas porque tienen repercusión local, digamos. Pero ¿qué pasa con las instituciones locales? ¿Con los controles locales? ¿Qué pasa en particular con la fiscalía? La fiscalía ciega, sorda, muda y pelotuda, ¿verdad? Nosotros no tenemos absolutamente ninguna esperanza hasta que entre este nuevo fiscal que ojalá entienda cuál es su rol, ¿verdad? Él viene del ejercicio de la magistratura, viene desde un rol muy diferente al que debe asumir un persecutor, digamos, de lo penal, ¿verdad? Tenemos que tener una política criminal clara de combate y desactivación a la corrupción y ojalá que Emiliano Rolón sepa dar esas señales. Nosotros hoy justamente tuvimos la última sesión de la Comisión Permanente en donde nuevamente seis colorados se abroquelan. Nosotros intentamos derivar la denuncia penal formulada por la Embajada sobre la existencia de diputados y senadores que recibían sobornos para la toma de decisión política, lo cual es muy grave y el Parlamento permaneció mudo, salvo un grupo de diputados que hemos planteado remitir y, digamos, solicitar al Ministerio Público la apertura a una investigación. Porque esto no puede ser, no puede estar tan frágil la institucionalidad de nuestro país que haya personas que teniendo un salario, una responsabilidad, una representación estén tomando decisiones o votando proyectos de ley a cambio de dinero. Eso es muy grave. Y perdimos con el doble voto de Paniagua. Paniagua preside la Comisión Permanente. Primero salió un empate 6-6. Nuevamente con esta virtualidad, yo creo que nosotros ganamos y resulta que se le llama a dos que prenden a última hora a su pantalla. Por eso esto es terrible, que continúen manejándose bajo el régimen virtual. Los colorados, ahí entre que Paniagua tosía, se tomaba agua, ahí ya estuvieron llamando. Nosotros ganamos la primera votación. La verdad es que dos personas prenden su cámara ya después, inclusive del plazo. Pero como siempre se tiene tolerancia por la conectividad, terminamos empatando. ¿Quién desempata? Paniagua. Y se rechaza la posibilidad, y esto es inaudito, de remitir los antecedentes al Ministerio Público para la apertura de una investigación. ¿Y cómo queda ese tratamiento? Ahora ya no hay comisión permanente. Claro, nosotros vamos a meter por el pleno de la Cámara porque creemos que institucionalmente nos afecta y debemos pronunciarnos. Pero en el caso de que los colorados vuelvan a rechazar, haremos lo que hicimos en pandemia. Denunciar de manera individual un grupo de diputados y vamos a ir a presentar. Lo ideal sería que el Congreso se expida. Porque estamos involucrados y sindicados finalmente, todos y nadie al mismo tiempo. Pero bueno, el vicepresidente tiene una designación grave. El vicepresidente del ejercicio ya envió al gobierno americano los antecedentes. Y la fiscalía hoy, uno tampoco escuchó mucha voluntad. Creo que por causas mucho menos complicadas, ya abrieron investigaciones más serias con imputaciones. Sí, lo del vicepresidente...